Papi, canta una canción de Rafael Májarres que me encanta a mí y te encanta a ti. Sí, mi amor, ¿te gustan esas canciones de Rafael Májarres? Sí. Vamos con esta pues, la que nos gustan los dos. Ay, ya que no pudiste ser feliz conmigo, vente de mi lado. Fuera que el destino cruce nuestras metas y por ahí nos veamos. Ay, yo quise tenerte como estaba equivocado, despierto viví soñando doble sello al cabo. Búscate un gran beso de telenovela que pueda surtir los caprichos de la Barbie. Yo soy un hombre juvenil con los pies en el suelo, que sabe que un amor sincero es mejor no perderlo. Y el día que tenga que partir, el temble no me falla. Yo siempre vi tu señorío colosal como el cielo, y a veces creo que anocheció y se te manchó la falda. ¡Cuántas penas que he pasado yo, que he vivido yo, igualito yo! Cuántas otras que Dios me mató, con mis ganas yo, me sacudo yo. Fueron cien días de bohemia, cien mañanitas amargas. Vivo con la que se queda, y la que se va, que se vaya. Vivo con la que se queda, y la que se va, que se vaya. Vivo con la que se va, que se vaya.